¡Suscríbete al canal! Pero lo otro lo encontré en la Texas Trip Store y me costó todo a la mitad Y bueno voy a empezar con esta, encontré esta bolsita que ya la abrí porque le puse este vestido a esta muñeca Pero bueno ahorita les explico, venían estas dos muñecas por $3.98 pero como estaban a la mitad me costaron pues $2 básicamente Entonces básicamente $1 cada muñeca lo cual se me hizo súper bien y el motivo que agarré estas es porque ya tengo Skipper y ya tengo Stacey Pero las agarré porque vean viene Stacey de Sweet Orchards y está bien bonita, me encanta el cabello vean lo trae así como que de diferentes tonalidades Y vean su ropa, está súper súper bonita, trae la ropita esta y bueno les voy a mostrar, estuve checando y vean es de este set Aquí lo pueden ver, es del set de Barbie Sweet Orchard Farm que originalmente venía con Skipper, con una cubeta, con manzanas y con un cerdito ¡Ay! Ojalá hubiera encontrado el cerdito pero bueno no lo encontré, lástima que no lo encontré Y bueno viene con sus botitas así para andar en el farm en verde, su overall y vean su blusita que bonita está Es así flojita y bueno tiene un brazo doblado, el otro lo tiene así a lo largo correcto Y pues trae estos como overalls de short, está bien bonita, me encantó esta Stacey se me hizo preciosa Que es la Skipper, no traía esta ropa pero como... entonces bueno le puse este vestidito nada más para propósito del video Pero en realidad no venía con ropa esta, pero está bien bonita, vean trae esos mechones en morado Aquí en la parte de arriba, trae un brazo doblado y vean que bonita su cara Es como una Skipper como de las, no la más menuda pero como que de las más recientes, esta es del 2016 Bueno, más recientes por decirlo así porque obviamente pues ya salieron más otras más nuevas Pero me gusta, creo que solo tengo una con esta cara y no sé si está exactamente igual Creo que la que yo tengo tiene la boca de otro color pero bueno, está bien bonita Tiene esta súper, súper cuidada, lo único que tengo que limpiarla, lavarla, limpiarle su cabello Porque lo trae en buenas condiciones, lo único que sí, me siento una buena lavada Ay, vean, no había visto que traía eso pero bueno, no importa Pero sí, solo agarré a Skipper y a Stacey por básicamente un dólar cada una Entonces se me hizo súper rato Bueno, voy a mostrar esto que es cuando encontré en la otra tienda Les digo que fui a otra tienda, esta no estaba en especial pero me costó un dólar Por eso básicamente era como si hubiera estado en especial Y vean, es la Crazy Cat Lady Es este set, es de la señora loca de los gatos Y vean ahí está la Crazy Cat Lady, trae un gato acá, trae un gato acá Y viene con seis gatos, vean, viene con este blanco con negro Viene con este grisecito, viene con este Viene este y viene este y viene el negro Entonces sí, viene con sus diferentes gatos, vean eso, está muy padre este set Eso sí, es la señora loca de los gatos Me encantó este set Y me lo dieron en un dólar, no lo podía creer que estaba en un dólar Cuando lo vi, inmediatamente lo agarré Se me hizo muy, muy padre Entonces bueno, pues sí, encontré este set Y les digo, este sí estaba, este no estaba a mitad Pero pues realmente estaba súper barato Entonces, pues me traje ese También encontré unas bolsitas Y bueno, la primera que encontré fue esta Y esta, este, no quise hacer otro video Porque dije yo, como nada más son tres cosas esas Mejor las voy a hacerlo todo junto Entonces bueno, decidí que voy a abrirlas durante este mismo video Y bueno, esta me costó, era de 2.98 Pero estaba a la mitad, se me salió básicamente en un dólar y cincuenta centavos Así que bueno, vamos a estar viendo todas las piezas que vienen Que no se ve que vienen muchas, pero por un dólar y cincuenta se me hizo bien Y bueno, lo primero es este Vean, este está padre Viene siendo un minion Y es un minion así como de flower park Vean, trae pelo largo Y trae este signo de peace Así como que peace Muy padre Entonces bueno, viene ese Y viene este otro minion Y este es todo dorado Este se me hizo muy padre Parece como si fuera una estatua Está muy padre Muy, muy padre Entonces bueno, pues viene ese Ay, vean este Yo pensé que era un pato cuando lo veía ahí Pero vean, es un minion dentro de un este Como un pato salvavidas O un salvavidas en forma de pato Vean que padre Y trae sus little flippers That is so cute Este está bien bonito Ok Y viene esto Y bueno, este no sé No sé qué iba aquí adentro O sea, no sé si se pertenecerá a algo Pero Pero sí está bonito Me gustó Vean la carita Se ve así que esto es como que de la nueva película Porque lo veo así como bebé Como chiquito Y agarré este otro Bueno, bueno Me salió este otro más bien Y este viene siendo Oh oh Trae una manchita aquí ¿Se le quitará? Sí, sí se le quita Ok, qué bueno Porque dije yo Oh no, trae una manchita Este Ay, qué bonito Este viene siendo Un Viene siendo el ratoncito Me parece que es Bloober Muffin De ¿Cómo se llama? Creo que es Bloober Muffin Algo así Pero es de los personajes de Rosita Fresita Es una de las mascotas De una de las amiguitas de Rosita Fresita Está bonito Supone ser ese Y el último es este Y es el de Angry Birds Es así Eso es uno de los cerditos de Angry Birds Ok Eso son los que vienen Y Vean esto Encontré otra bolsita Y este era de 4 dólares Y me salían 2 dólares Así que bueno Decidí tener esta también Así que bueno Vamos a estar abriendo esta también El día de hoy A ver qué más nos sale Y Porque también dije No quiero hacer un solo video Un video nomás de ellas Mejor vamos a hacerlo todo junto Entonces bueno Y pues todo lo compré en el mismo lugar Con excepción a eso Y bueno Lo primero que viene Es esto No sé ¿Qué es esto? Supongo que es como Un juguete vintage Pero Vean Es como que se rompió una pierna A ver ¿Por qué tiene? Está súper duro Pero vean Está bien curioso Es como Como un monito Este Parece como Deliropipo de antes Pero vean Trae un brazo quebrado Trae una Fracturado Una pierna fracturada No sé Este monito Qué Qué bonito será O de qué será A ver Aquí dice algo Dice Hong Kong Y acá dice 181 Fisher Price Toys Ok Eso sí Es una figura De Fisher Price Nunca había visto esto Es una figura De Fisher Price De 1981 Este está muy padre Nunca había visto Este tipo de figuras Voy a tener que averiguar Porque no tengo idea De qué De dónde será esa figura Pero es antigua Y bueno Viene esto Ay vean Viene el señor Mr. Potato Head El señor Papa Y este es De Burger King Está muy padre Este me gusta Hola Hola Por el señor Papa Eso está muy padre Me gustó Y viene este Que viene siendo A ver Trae aquí como para colgarse Podría ser como De un llavero Supongo Pero es de estos Ay no me acuerdo Cómo se llaman Estas figuras Completamente Se me olvidó PJ Max Creo que es PJ Max Sí Vamos a ponérselo Aquí a ella Porque no se va a parar Y viene este Que es un carrito De Wendy's Me parece A ver Este dice Sí 1996 Sí No 95 1995 96 Es que no alcanzo A ver bien Ah sí 1996 De Wendy's So Ese es un carrito Antiguo Ese es de Wendy's Vean Está curioso Este es un carrito De Wendy's Antiguo Y viene Otra más Viene Una figura De Buzz Lightyear De Disney Pixar Esta necesitaría Una buena Limpiada Ah pero va a quedar Bien Vean Vean si se limpia Tengo aquí como un wipe Obviamente tengo que lavarlo bien Pero Sí lo único que tiene Es que está sucio Pero en realidad Sí va a quedar súper bien Vean Ya voy limpiándolo Va a quedar bien Está bonito Me gustó Me gusta Buzz Lightyear Viene este Que es un Hot Wheels Este me parece Que es como De esos de McDonald's Viene este Que viene siendo Otro de los Angry Birds Pero otro cerudito De los Angry Birds Una de las Tortugas Ninja Que es Rafael El rojo Oh vean Este está muy padre Este viene siendo El de ¿Cómo se llama? El Alien de Toy Story A ver si se limpiará Sí, sí se va a limpiar Está nada más sucio Quería calar eso Pero sí nada más Está sucio Pero vean Está muy padre Es el Alien El de Toy Story Y vienen Estas tres figuritas Voy a poner acá Eso Y vean La primer figurita Es esta Y esta viene siendo Una figurita antigua De 1994 Y esta es De The Puzzle Place Es uno de los policías From The Puzzle Place Era un programa De televisión Que había Que era como De tipo Como de marionetas Con la limpiadita Porque Se ve como Muy opaco Pero es donde viene Allí en sucio Les digo Obviamente los voy a lavar todavía Pero Nada más para que vean Ahí se ve un poco mejor Entonces sí vean Es el policía De Puzzle Place Es de 1994 Y Sí Está muy padre Qué padrísimo Y viene Otra figura De Puzzle Place Y este de hecho Fue por el cual Agarré esta bolsita Porque lo vi Y dije Oh my goodness Me lo tengo que llevar Aunque nada más Nada más me hubiera gustado Me hubiera traído esa bolsita Nada más por este personaje Pero pues qué padre Que me salieron Cosas muy padres O sea Lo demás también valía la pena Pero en realidad Esta bolsita La agarré por este Porque de hecho Esos dos son De la misma serie Nada más que Yo no estaba segura Quién era este No lo recordaba él Pero sí resulta Que es un policía De la misma serie Y este es uno De los personajes De esa serie Que viene siendo The Puzzle Place Pero vean Qué bonito Y viene con su planta Me encanta Esta figurita Está súper bonita Bueno es esa Y viene este otro Y este viene siendo Una figurita De la serie O los libros De Busy Town Y bueno Dice aquí Play School De Richard Scarry Busy Town De 1976 Junior tiene Unas figuritas De estas ya Y qué padre Que la he encontrado Esta Es una serie De unos libros Pero también En aquella época Sacaron las caricaturas También están Pero en realidad Originalmente Eran unos libros Que se llamaban Busy Town Y bueno Ella se llama Grocery Dog Literal La perrita Del supermercado Perrita del supermercado Así se llama The Grocery Dog Entonces Pero está bien padre Y les digo Junior ya tiene Creo que Tres o cuatro Personajes de estos Y son Súper antiguos Este es de 1976 O sea tiene Arriba de 40 años Este personaje Entonces qué padre Que le haya encontrado Uno más Para su colección Pero sí Eso ya fue Lo último que venía Entonces bueno Y bueno Pues estoy súper contenta De haber encontrado todo Definitivamente Mi favorita Es Stacy Estoy fascinada De haberla encontrado Ella Pero también Me encantaron Estos tres personajes Eso les digo Que estoy bien contenta De que me hayan salido Los Minions Están bien, están bien bonitos Me encantaron los Minions Vean este Está bien padre Y este Pero déjenme saber Ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos